Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Mary Joel Durán y una invitada especial. Gracias, gracias. Y es que como es viernes, también llega la hora de verse bien aprovechando los productos que nos brinda la naturaleza. Y para explicar lo que podemos hacer para conservar la piel, vernos más jóvenes y mantener la salud, nos acompaña Mercedes Sánchez, experta en estilo de vida. Buenos días y gracias por acompañarnos, Mercedes. Y hoy todos se lo dedicamos al café. Sí, exactamente. Y les voy a demostrar cómo pueden usar el café como tratamiento de belleza, ya que la cafeína ayuda a eliminar las toxinas y también la piel muerta del cuerpo. Y es que hace una semana pues celebraron el Día Nacional del Café, ¿verdad que sí? Aquí nos trajiste los ingredientes. ¿Qué tenemos acá? Tenemos café, aceite de coco o también se puede usar café, digo, aceite de oliva y también azúcar. Azúcar morenita, ¿verdad? Sí. Y lo que pueden hacer es en un plato hondo se mezcla tres cucharas del café, una del azúcar y dos del aceite. Aquí lo podemos ver, mira, ya nos trajo una muestra. Exactamente. Y se mezcla muy bien como para dos o tres minutos, así, rapidito. Y después se aplica en el rostro, en la piel ya limpia. Con los dedos se aplica suavemente en la piel, en movimientos muy circulares. Yo creo que te tenemos en video, ¿verdad? Viendo eso. Sí. Vamos a verlo, vamos a ver el video para que ustedes vean. Sí, es muy sencillo, es súper sencillo. Ah, mira, qué bien. Duró como menos de cinco minutos para hacer la mascarilla y se deja en la piel para cinco minutos y después se enjuaga con una toalla húmeda o quizás con agua tibia. Es súper fácil. ¿Y en qué lo ayuda la piel? Eso ayuda a hidratar la piel y también como un exfoliante para quitar la piel muerta. Si tiene la piel muy grasosa, les digo que lo haga como una vez a la semana y la piel muy seca una vez al mes. Ah, bueno, entonces ese es para mí. Sí, para mí también. Tengo la piel más sensible. Ay, qué bien. ¿Y cuántos minutos no lo debemos de dejar en la cara? Como cinco minutos. Cinco minutos, ya lo saben. Bueno, esto es una receta casera. Mira, me encanta. Pero no solamente hay para la cara, también para todo el cuerpo tenemos este exfoliador de café. Sí, entonces si no tiene como mucho tiempo para hacer una mascarilla en casa, lo puede hacer ya hecho. Lo puede comprar en la tienda. Esta es de Shea Moisture y es de Raw Shea Butter Ground Coffee Scrub. Me encanta esta porque está enriquecido con manteca de carité orgánico. Esto contiene vitaminas, sal marina y también eso ayuda a hidratar y también suavizar la piel. ¿Y cuántas veces a la semana este? Esto para el cuerpo como una vez a la semana. Lo puede conseguir en OTA para $14.99. Uh, muy bueno. Nos encanta entonces. Pero también tenemos base para maquillaje de café y jengibre. Me dijiste. Exactamente. Es como un iluminador. Se pone en la piel, debajo o sobre el maquillaje. A ver, el jengibre y el cafeína lo que hace es, el jengibre, le ayuda a darle un toque natural de brillo, o sea, ese glow. Qué bien. Después o debajo del maquillaje. Y eso es todo. Oye, me encanta. Café para todo. Exactamente. Y si ustedes se creen que es solamente para la piel, pues se equivocaron. Porque ahora vamos para el café, pero para el cabello. Sí. Consigui este shampoo que también contiene cafeína y aprendí que la cafeína puede ayudar con el crecimiento del cabello y también le da brillo al cabello. Ah, mira, qué bien. Nosotros que nos pasamos las tenazas y el spray todos los días, nos ayuda muchísimo. Y para que no se confunden, se llama Marc Anthony, pero no es el cantante. No es el cantante. Lo que me encanta más de estos productos es que son orgánicos. Y eso lo que ayuda es que no tiene químicos agresivos y es más saludable para el cuerpo y para la piel. Y rapidito, ¿a dónde tienen que ir para más información? Para mi página, bechicmag.com o mercedeshanchez.com. Bueno, y después de todo eso, tomarse una tacita de café, Luis.